Hoy, en 678, lo que la Corpo te ocultó, los aprietes y amenazas de los organizadores de los piquetes. Ingresaron 5 o 8 personas acá adentro amenazándome que si no cerraba iban a romper todo acá dentro del bar. ¿Se identificaron? ¿Tenés idea de quién es? Aparentemente eran gastronómicos, me amenazaron diciéndome que si no cerrábamos iban a volver y iban a romper todo. Chicos, ¿por qué están cerrando la persiana? Porque están rompiendo vidrieras de acá en la esquina, se rompieron, amenazaron acá al lado y en el Starbucks de enfrente. Yo fui a Starbucks y vi que estaba rota toda la puerta. Nos dijeron que en la esquina habían roto mesas, los vidrios. Dijeron que gastronómicos estaba de paro y que si había gastronómico abierto que se atengan a las consecuencias supuestamente. Paro en el Sarmiento, cortes en la línea Mitre y en la línea Roca y el tema de los señaleros en todas las líneas, eso genera dificultades para correr los servicios. Es decir, demoras en todas las líneas. Va a ser un caos. Sí. Ese es el objetivo básicamente del paro. El tema de los piquetes y de los cortes de ruta que se anuncian, porque son una forma, me parece, de no dejar que aquella gente que tenga ganas de ir a laburar, que lo permitan hacer, ¿no? De lo que se plantea es que si tiene ganas de ir a trabajar, que lo vaya mañana. De lo que se plantea es que si tiene ganas de ir a trabajar, que lo vaya mañana. Es hora de que nos pongamos las pilas un poquito. Bueno, Pablo, Pablo, pero Pablo, me extraña escuchar tu opinión esa porque es libre, cada uno hace lo que quiere. ¿Cómo cada uno hace lo que quiere? Porque es libre, cada uno hace lo que quiere. ¿Cómo cada uno hace lo que quiere? Pero y por supuesto, si hay gente que tiene ganas de no adherirse porque por X motivo, porque cree que no hay motivo y tiene ganas de ir a laburar, ustedes no le pueden impedir, Pablo. La derecha siempre violenta. Tras el mensaje mafioso de la Solano Lima, hasta la esposa de Solano Lima sabe dónde pararse. Hay una agrupación política que responde a la juventud del pro que se llama Solano Lima. Por lo tanto, la viuda salió a hacer una aclaración porque dijo a quien había acompañado la fórmula como vicepresidente de la nación con Cámpora que él hubiese estado cerca de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y por lo tanto con Máximo, así como lo estuvo con la juventud en la década del 70. ¿Qué opinión tiene usted? Un absurdo total y además se ha podido dar una figura como el doctor Solano Lima que no podría estar con ellos jamás. El doctor Solano Lima estaría totalmente de acuerdo con la presidenta y con la agrupación de jóvenes de la Cámpora. O sea que se sentiría muy cómodo con... El juez de los fondos buitre a favor de los fondos buitre. No creemos realmente que sea una solución justa, como dice el señor Griesa, pagarle a los fondos buitres. Creemos por el contrario que pagarle a los fondos buitres de alguna manera es hacerlo a costa de quienes con su esfuerzo hicieron todo para que Argentina esté hoy en condiciones de pagar su deuda. Responde a todas nuestras preguntas el ministro de Economía Hernán Lorenzino. Mirta Legrán versus el Banco Mundial. Había el otro día con Beto Cacela diciendo que usted cree que Cristina Fernández de Kirchner ganaría otra vez las elecciones. Porque hay más pobres que ricos y los pobres la votan a Cristina. Porque hay más pobres que ricos y los pobres la votan a Cristina. El presidente del Banco Mundial dice que la Argentina es el país que más incorporó clase media en los últimos nueve años. El 7D los tiene locos. Clarín, ayer contra el Persaltum. Hoy, a favor del Persaltum. Ayer el grupo Clarín ha hecho una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un nuevo intento de no cumplir con la ley. Ha utilizado la institución de la vocación para darle forma de Persaltum. De hecho, institución esta Persaltum que el grupo Clarín criticó muy duramente. Medios buscan imponer el Persaltum. Hay polémica por el Persaltum. Un instrumento que ha sido fuertemente criticado por este grupo Clarín. Hoy pretende que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo utilice a su favor. Una pregunta. Si tan exitoso fue el paro, ¿por qué los medios opositores solo mostraron fotos de la 9 de julio y ninguna de fábricas en provincia de Buenos Aires u otras? ¿El paro del otro día tuvo un impacto alto para el gobierno? Yo analizo el paro de los gremios metalúrgicos, de los gremios de industria, de los gremios de esta CGT, no paro nadie. Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar, todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar, todo lo que tengo, es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital, abandonado, la oscuridad, de corazón yo voy andando de tu mano. Otro día de fabulosas. Noticias 1. Se estrena hoy la peli de Néstor. Vengo a proponerles un sueño. Con mi papá, jugamos a los soldaditos y pasaba el parito, rompía todo. Allí se hacían esto, ahí estabas así jugando y esto, y te pasaba y decía, papá, rompía todo y otra vez arreglar todo. Y se divertía. Nosotros nos enojábamos, pero volvíamos a armar. Creo que podría estar enseñando algo en ese sentido. Y yo le pregunté, ¿por qué no dijiste todo? Bueno, porque tenía miedo que se malinterpretara, era otro momento histórico, me dijo. Porque en realidad, esos juegos de Máximo y sus primas, era ya por los años 81, 82, 83, o sea, en plena dictadura militar. En plena dictadura militar. Ellos armaban montañitas, fuertes, castillitos, soldaditos. Y él entraba y les pateaba todo diciendo, ahí vienen los militares. Entonces, les resacía todo a la voz de, ahí vienen los militares, papá, y le golpeaba todo. Claro, vivíamos en dictadura. Entonces, Máximo no quiso decir eso porque dijo que iba a ser malinterpretado. Y seguramente lo mejor tenía razón que iba a ser malinterpretado porque eso había pasado en los años 80. 2. Cada vez más voces a favor del pluralismo. Lo conozco Martín hace muchos años, cuando estaba allí Morón, y sabemos de la integridad de Martín, ¿no? Y no solo en la vida política. Entonces, cuando yo me enteré que Cristina lo había convocado a él para llevar esto adelante, me pareció un golazo total. Porque es fundamental este momento, ¿no? Y esta ley. Es una ley que está aprobada en el Congreso. Entonces, hay que cumplirla. Si el que no la cumple, está fuera de la ley. Ley de medios. Estamos 100% a favor de la ley de medios. Porque nosotros tenemos un pasado de militancia en las radios barriales. Y sabemos lo difícil que es construir un proyecto alternativo para difundir ideas propias. Gustavo Chizo Napoli. La Renga. 3. Crecimiento industrial. Info News. La actividad industrial creció 2,5% en octubre. 4. Un jueves musical para pecar. Canta en vivo. Ana Prada. Soy pecadora. Los santitos huyen de mi agenda. Gorda de verdades. 6, 7, 8. Una cuestión de peso. Y pesos. Y más informaciones para este boletín. ¿Qué te sacaste? A ver. Che, estás en honor. ¿Cuántas te llevas? 6, 7, 8. Va a ser tan lindo a ser un puente de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso a ser un puente sobre el mar, solo para vos. Va a ser tan lindo a ser un puente sobre el mar, solo para vos. Va a ser tan lindo a ser un puente sobre el mar, solo para vos. Muy buenas noches, bienvenidos aquí. ¡Vamos por la vida! Gracias, señor que grita. Bienvenido, decíamos. Muchísimas gracias por habernos venido a visitar. Me encanta estar acá. Este es el trabajo. Este es el trabajo. Y lo vamos a cuidar. Y para eso también lo tenemos al ministro de Economía, el señor Hernán Lorenzino. que nos está cuidando el trabajo, el laburo, de los buitres. Qué feo tener que andar arreglando las cagadas de los otros, ¿no? Exacto, la verdad es... Disculpen el vocabulario... Muy gráfico. Es este. Lo entiende perfectamente mi madre y mi padre, que me están viendo. Algunos no lo entienden, ¿viste? Parece que... Parece que esto es un tema de este gobierno, ¿no? Generamos el problema. La verdad que esto no es ni más ni menos que la herencia de lo que quedó, de la crisis más terrible que tuvimos en el 2001-2002 y que este gobierno ha ido uno tras otro resolviendo los problemas. Este es uno de ellos. Bueno, vamos a estar hablando de eso, ministro. Muchas gracias por estar acá. Y la tenemos también a Ana Prada. Música, cantante, compositora uruguaya. Bueno, ha estado con gente muy grosa. Se le graba sus temas de Liliana Parodi, Liliana Herrero, otras Lilianas quizás. Los Drexler, los Kevin Johansson. Y va a estar acá cantando y tocando. Voy a estar aquí tocando. En este día, para nosotros, los músicos muy especial, que es el Día de la Música, el 22 de noviembre, el Día de Santa Cecilia de la Música. Así que pensé que me invitaban por eso, porque de política... ¿Querés venir otro día? Bueno, fue casualidad, pero viste que bien. Que bien, ¿eh? Que bien, muy bien. Muchas gracias. Es la sintonía fina. La sintonía fina. Tenemos suerte. Vamos al primero de los informes que tienen que ver con el juez de los fondos buitres que ha fallado a favor de los fondos buitres. Mirá vos. Lo vemos. El juez de los fondos buitres a favor de los fondos buitres. Adivinen la postura de Clarín y La Nación. El juez de los fondos buitres falló, obviamente, a favor de estos. Y Clarín, para festejar, decidió imprimir una segunda edición. Aunque no lo crean. Sí, es verdad. Tapa del diario Clarín de hoy. Debido propuso una nueva reelección para la presidenta. Tapa del diario Clarín de hoy, pero de la segunda edición. El juez de Nueva York falló a favor del pedido de los fondos buitre. El 7D la tiene a mal traer y la Corpo ya utiliza una terminología carente de cualquier sutileza. La fragata Libertad sigue anclada desde el 2 de octubre por un embargo de un fondo buitre por el pago de bonos de la deuda pública. Los abogados del gobierno habían pedido la incompetencia de los tribunales de esa nación africana. Pero, 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 ¿cómo? ¿No era que no había que confundir gobierno con Estado? La nación poco tiene que envidiarle. Diario La Nación. A ver, título. Griesa ordena a la Argentina pagar a los holdouts el 15 de diciembre más de 1.300 millones de dólares. Y dejemos hacer un punto que quiero hacer con el tema de la repertura del canje y los que se llamaban ahí, digamos, edulcoradamente holdouts, ¿no? Que son, digamos, los piratas estos, digamos. El punto es, no es solo que quieren reabrir el canje. Es decir, Argentina no quiere reabrir el canje porque lo que se prometió ahí es nosotros pagamos acá o no pagamos más. Entonces, en circunstancias absolutamente normales no se va a abrir ese, digamos, ese canje. ¿Reabrir el canje sería volver a negociar? Sí, exactamente. Y además nosotros dijimos, bueno, el que no entró acá no cobra. El grupo Clarín, que siempre fue admirador del Reino Unido, casualmente se olvidó de levantar esta nota del diario británico The Independent. Terra.com. Diario británico criticó los fondos buitres y pidió la intervención de Londres. Diario británico The Independent. El conflicto entre Gana con Argentina muestra de cerca a los fondos buitre, una oscura y nueva fuerza del capitalismo moderno que hace padecer a los países endeudados. Tan a favor de los de afuera están, que hace unos días a Mañeto se le escapó su deseo. Dijo Mañeto sobre el gobierno. Todos sabemos que el dinero en algún momento se empieza a agotar. El tema es sobrevivir durante ese tiempo. No creemos realmente que sea una solución justa, como dice el señor Griesa, pagarle a los fondos buitres. Creemos, por el contrario, que pagarle a los fondos buitres, de alguna manera, es hacerlo a costa de quienes con su esfuerzo hicieron todo para que Argentina esté hoy en condiciones de pagar su deuda. Argentina va a seguir judicializando el tema, va a seguir con las instancias judiciales que hagan falta y si es necesario va a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y obviamente no le va a pagar a los fondos buitres, aunque eso sea lo que quiere Griesa. Argentina tiene una propia ley, que es la ley Cerrojo, que lo que dice es que le impide a quienes entran después de los canjes 2005-2010 ofrecerle mejores condiciones que a quienes sí entraron. Es la lógica de cualquier reestructuración de deuda. O sea, vos entraste en default, llamaste un canje, al que entró en el 2005 le ofreces unas condiciones, al que entró en el 2010 tenés que ofrecerle peores condiciones y al que no entró vos no le podés pagar más que a quien sí involuntariamente se sumó al canje de la República Argentina. Si a quien entró al canje vos le pagás el 60% de los bonos que tenía, ¿cómo le vas a pagar 100% a los fondos buitres que es lo que pretende Griesa? Un fondo que lleva adelante el juicio, el NML Capital, en realidad es un fondo que ya ha participado de los dos canjes de deuda de la Argentina. No es que es un fondo que ha quedado afuera, sino que participó y decidió que determinada cantidad de bonos no los presentaba en el canje y los dejaba afuera para cobrarlos en su totalidad. No va a haber default técnico, digo, la Argentina va a recorrer todas las instancias judiciales que puede ser de sentarse a hablar nuevamente con Griesa hasta ir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. No va a tener efectos sobre la economía real, sobre la producción, sobre el empleo. Afortunadamente no es la situación de otra época donde el mundo estornudaba y a vos te agarrabas pulmonía. No hay esa situación. Este señor Tomás Griesa, junto a la decisión del gobierno hasta ahora, vamos a ver que actitud toma de no pagarle a los fondos buitres, es lo que abre la posibilidad de un nuevo default en la Argentina. No va a haber default técnico, digo, la Argentina va a recorrer todas las instancias judiciales que puede ser de sentarse a hablar nuevamente con Griesa hasta ir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Es lo que abre la posibilidad de un nuevo default en la Argentina. Cierta falta de tacto y profesionalismo a la hora de manejar un tema tan conflictivo y sensitivo. Tan conflictivo y sensitivo. Y el tema es que Argentina se dejó estar, nunca terminó de cerrar ese capítulo. Es una decisión que ha tomado desprevenido al gobierno y que puede tener consecuencias negativas para la economía argentina. No va a tener efectos sobre la economía real, sobre la producción, sobre el empleo. Afortunadamente no es la situación de otra época donde el mundo estornudaba y a vos te agarrás pulmonía. No hay esa situación. Pero mientras Clarín y la Nación patalean y defienden intereses ajenos a los nuestros, en la España del ajuste, la represión y los miles de despidos y suicidios, la realidad es bien diferente a la que aquí le pintan a la gente. El presidente Mariano Rajoy animó a los países latinoamericanos a invertir en Europa y particularmente en España en el arranque del segundo y último día de la cumbre iberoamericana de Cádiz. Actualmente América Latina posee una situación de partida más favorable que Europa para sortear la crisis. Y es una posición ventajosa que se han ganado los países latinoamericanos por sus propios méritos. Porque ustedes padecieron épocas duras, pero supieron salir adelante con determinación, con esfuerzo y con paciencia, combinando la necesaria austeridad con políticas propias de crecimiento económico y de cohesión social. La experiencia latinoamericana es un relato positivo y constituye un mensaje de esperanza. Hoy queremos dar impulso a un nuevo crecimiento. Estamos más abiertos que nunca a América Latina. Animo, pues, a sus empresas a aumentar su inversión en España y en Europa, aprovechando el marco de seguridad jurídica existente que todos coincidimos en que ha de ser un valor compartido y respetado en ambas regiones. Ahora Rajoy pide a América Latina que invierta en España. Es increíble esto, ¿eh? Quieren inversores de acá. Sería bueno que YPF vaya e invierta un poco en la empresa Repsol de allá. Muy bien, ministro. ¿Te parece que hagamos un poco de docencia y expliquemos qué es un fondo buitre? Bueno, a ver, hoy yo trataba de ir por ese lado, de explicarle a la gente, porque parece a veces que hay muchos eufemismos, ¿no? O sea, uno cuando habla de fondos buitres, otros hablan de inversores institucionales, de agentes del mercado financiero. La verdad que, para explicarlo muy sencillo, un fondo buitre, en definitiva, es alguien que aprovecha tres circunstancias. Uno, está claro que es un especulador nato, como muchos otros actores del mercado, pero este, en particular, es una especie sofisticada de especulador y que, además, tiene otra característica muy importante. No le paga impuestos a nadie. No, normalmente está basado en una guarida fiscal. Otro eufemismo, lo del paraíso fiscal. En realidad son guaridas fiscales donde no se pagan impuestos. ¿Y qué necesita un fondo buitre para prosperar? Necesita que a un país le vaya mal, que esté en crisis, como nos pasó a nosotros en el 2001-2002, y como les está pasando a otros países, por eso, de la importancia de este tema hoy para otros países, no solamente para la Argentina, que le vaya mal y, por ende, deje de cumplir con sus obligaciones. Necesita un sistema financiero que le permita aprovechar las ofertas, las gangas que se producen cuando a un país le va mal. Y después necesita un sistema judicial que sea receptivo a estos planteos que van en contra de cualquier sentido común. Si uno le pregunta a cualquiera que no entiende específicamente esta cuestión qué le parece un arreglo en el cual un deudor le pide a su acreedor tiempo, un esfuerzo, una quita, y juntos llegan a un arreglo para que en el futuro los dos estén mejor. El propio deudor que le va a poder pagar y el acreedor que, en definitiva, cobra una deuda que de otra manera... Y viene otro por afuera que entra por la ventana y dice, no, yo quiero cobrar todo, todo y ya. Está claro que el otro está jugando otro juego y no debería tener posibilidad de participar de este. Sin embargo, si se da las condiciones que acabo de mencionar, a veces esos tienen la chance y es lo que pretenden de cobrar. Hay otra condición fundamental que se necesita para que un fondo buitre tenga éxito y es el de un gobierno que no tenga una decisión política fuerte de no dejarse apretar por este fondo buitre o por un sistema judicial o por lo que sea, que no esté pensando más en lo que dirán en su reputación, que esté pensando más en su gente, en sus normas, en su propia realidad y, fundamentalmente, que tenga la suficiente voluntad política de no dejarse amedrentar. Y, además, no estar pensando... Hoy hay uno de los periodistas, lo decía, en términos de mercados. Normalmente, los países que han tomado la decisión de dar el brazo a torcer a los fondos buitres... Porque esta no es la primera vez, esto no es un negocio que recién arranca con Argentina. Muchos otros países ya han atravesado esta circunstancia y muchos otros han terminado arreglando con los fondos buitres. ¿Qué pasó en esos casos? ¿Por qué esto es tan distinto? ¿O por qué en esos casos había una extra por el cual tomaron la decisión? El tema es que había... Estaba lo que se llama el mercado financiero. Yo necesito volver al mercado financiero. Necesito que me sigan prestando. Entonces, si necesito que me sigan prestando, no puedo tener a alguien que me quiere frizar o embargar todos los flujos que se den respecto de esa financiación. Bueno, creo que estos muchachos ahora se han encontrado con un contrincante que no reúne ninguna de esas características y pese a que tienen todos y tienen una espalda financiera importantísima que les permite tener mucho aguante, contratar los mejores abogados, los mejores lobistas. Piénsense que uno de los lobistas que más trabajan para él fue un ex secretario de Comercio de los Estados Unidos. Digo, no estamos hablando de chicos, digamos, de jugadores de segunda línea. Estamos hablando de jugadores de primer nivel que tienen muchos restos, mucho poder de lobby, muchos abogados, etcétera, etcétera. Ahora, lo que está del otro lado es alguien que se ha puesto, un país que se ha puesto muy firme y que no hace ni más ni menos que poner sobre la mesa sus normas, sus propias decisiones, sus propias leyes. Lo que Griesa no termina de entender desde su poltrona en Manhattan es que el colonialismo judicial no aplica para países como Argentina que ponen por encima de todas sus normas. Entonces, cuando el tipo dice, ¿cómo se les ocurre a estos traerme la ley Cerrojo? Por ejemplo, nosotros decimos, esta es una ley votada por el Congreso Nacional, por nuestro Congreso, por nuestro país, con una amplísima mayoría del arco político. Es casi una política de Estado en ese sentido. Entonces, cuando hablamos de los abogados de Argentina, los abogados del gobierno, perdón, o las posiciones del gobierno, o el gobierno... Digamos, no podemos desconocer que de lo que estamos hablando es, entre otras cosas, de defender la soberanía, ¿no? En un contexto donde hay alguien que claramente, por lo menos, desconoce que un país como Argentina esté al mismo nivel que otros, ¿no? Y se pueda plantar en ese sentido. Ahora hay apoyo de... Bueno, ya desde... Bush no le había dicho a quien en ese momento, no, peleate con esta gente, no les pagues. Bueno, el otro día el Tesoro de los Estados Unidos... Claro, lo que pasa es que acá hay otra cuestión, correcto. A ver, espontáneamente dicen que nosotros lo estábamos buscando, lo llevamos de las narices, pareciera que nosotros llevamos de las narices de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Que los llevamos, que en realidad están porque nosotros los fuimos a buscar y les pedimos el favor y qué habrán negociado para esto. La verdad que fueron presentaciones espontáneas, producto de que acá hay otra cuestión que de alguna manera se decía, y que no podemos desconocer, que se decía en algún informe. Miremos esto en el contexto que se está dando. Si estos pibes, si estos buitres tienen éxito, no solamente estamos hablando de Argentina. Piensen en la situación que están pasando otros países con sus deudas y la posibilidad de que entren en un proceso de reestructuración. ¿A ustedes se les ocurre que si estos buitres son exitosos, alguien, alguien entre en el futuro en un proceso de reestructuración de deuda? ¿Para qué? No, ¿por qué voy a entrar yo en un proceso de reestructuración donde me van a pedir que deje algo, donde me van a pedir un sacrificio? Yo espero. Si tengo tiempo, espero. Total, al final de la historia va a haber un Griesa que me va a dar la razón. Olvídense de los procesos de reestructuración de deuda. Y hay otra cuestión. Griesa se mete con los que procesan los pagos en la Plaza Financiera de Nueva York. O sea, las agencias de Clering, los bancos que procesan los pagos, la Reserva Federal. Entonces, la reacción de esos propios actores es de, al menos, de autopreservación. Cuidado, te estás metiendo con una de las dos plazas financieras internacionales más importantes y de más prestigio, donde se procesan millones y millones de transacciones por día. Si esto se pone en juego, de lo que estamos hablando es un problema sistémico, que no tiene nada que ver con Argentina, con los buitres. Tiene un alcance mayúsculo porque cualquier procesamiento de cualquier pago puede verse en entredicho. Entonces, el día de mañana puede venir otro juez y decir, ahora, a usted que tiene un pago que le debe a ella, bueno, porque usted debe alimento. No es tu caso, pero debe alimento. Así que yo me voy a meter ahí y no me importa si tenés razón, si no tenés razón, pongo un obstáculo. Creo que esto tiene consecuencias impensadas también para el sistema financiero de Nueva York. Ahora, ¿cuánta presión económica tiene, digamos, cuánta plata tienen en bonos estos fondos de buitres como para poder apretar? ¿O te apretan por el lado judicial? ¿Son marginales? ¿Son marginales? Sí, absolutamente. A ver, estamos hablando que Argentina reestructuró el 93% del total de su deuda. Una inédita, hasta ese momento, con una quita también inédita, y tal vez mucho de lo que está pasando tiene que ver con eso. Pero digo, Argentina reestructuró, insisto, hasta ese momento, el default más, el estado de incumplimiento más importante en la historia de la humanidad, lo reestructuró en términos de mercado. No nos olvidemos, por ejemplo, los exégetas del sistema financiero y que les importan tanto las cuestiones reputacionales y de mercado, lo que opinan los demás. Argentina reestructuró su deuda con una quita fenomenal, con unos plazos muy extendidos en el tiempo, y lo hizo en condiciones de mercado, voluntariamente y en condiciones de mercado. Digo, la reestructuración de deuda argentina la aprobó la SEC. No es que se nos ocurrió un día acá, fuimos a ver a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y le dijimos, che, aprobame esto. No, no, la SEC, perdón, es la CNB de Estados Unidos, la que tiene la obligación de controlar y aprobar toda transacción financiera que se haga con Estados Unidos, y se controló cada uno de los aspectos de esa reestructuración. Pero no solamente la SEC, se aprobó en Luxemburgo, se aprobó en Alemania, se aprobó en Italia, digo, fue un proceso absolutamente, no solamente transparente, sino absolutamente de mercado. 93% lo aceptó. Digo, ya te estoy hablando de lo marginal de lo que quedó afuera. Si a eso le sumás que Argentina desde el año 2003 a la fecha, lo único que ha hecho es arreglar los problemas que en términos de deuda quedaron del 2001 a 2002, y no volver con la vieja receta de poner al mercado como la fuente de financiamiento para mantener el Estado, hoy nos da una independencia, por eso alguien decía en un informe, la verdad es que la característica diferencial de esta situación para Argentina es que Argentina no está mirando la pantalla de Bloomberg a ver cómo se están cayendo los bonos porque tiene que ir a acceder al mercado mañana. Es una consecuencia negativa de esta cuestión, por supuesto, pero no nos aprietan por ese lado, no nos aprietan por ese lado, porque la matriz de financiamiento del Estado, la matriz, o sea, para que la gente entienda cómo el Estado se financia, cambió absolutamente con este modelo, cambió radicalmente. Bueno, radicalmente no es... Fuimos de esa mesa de póker, digamos, donde te estaban prestando todo el tiempo, te fuiste y no jugás más al póker. Exactamente, no jugás más al póker, te fuiste de la timba del mercado y hoy te financiás para hacer tus políticas, para llevar adelante tus políticas, para llevar adelante la Asignación Universal, para procrear, etcétera, etcétera, etcétera. Te financiás de fuentes más genuinas, te financiás con tu superávit comercial, te financiás con los impuestos, te financiás con un montón de instrumentos que, en definitiva, no dependen de cuánto están tus bonos en la Plaza de Nueva York. Ahora, Ministro, tengo una pregunta muy simple. ¿Por qué la oportunidad ahora, y demoraron tantos años en reaccionar los fondos buitres? No, Orlando, lo que no es así. La verdad es que los fondos buitres vienen batallando esta cuestión desde hace mucho tiempo. Ahora encontraron, finalmente, con el juez Griesa a un buen relator de su historia y a un buen ejecutor de sus reclamos. Y encontraron, en este caso en particular, una frase, una expresión que en el ámbito jurídico suena muy bien, porque es en latín, es pari-passu, y uno ya dice, epa, acá, esto es serio, esto es... Para decir exactamente lo mismo que vienen diciendo en cada uno de los fallos de Griesa. Porque la verdad, después del fallo de anoche, después de... no es un fallo, en realidad es una orden que firmó anoche, la verdad es que con pari-passu o sin pari-passu, el resultado es el mismo. Porque Griesa, ¿qué terminó diciendo? A estos tipos hay que pagarles el 100% y cash. Entonces, ¿de qué hablan de pari-passu? ¿De qué me hablan de pari-passu? Porque los muy enjundiosos analistas de la cuestión y muchos abogados han escrito en estos últimos días y han dicho, no, pari-passu es el principio a partir del cual a todos los deudores hay que tratar igual. Pero, ¿alguien le puede decir a ese pibe que yo le quisiera explicar al tipo que tuvo un 75% de quita y le faltan 30 años para cobrar, que Griesa le dijo que en función de una cláusula a partir de la cual teóricamente lo tratan igual, a este otro le hay que pagarle 100% y cash? Porque la locura que dijo Griesa en el fallo de ayer fue, a ver, ¿cuánto le pagás en esta próxima cuota de interés? ¿Cuánto le debes a este tipo el total de la cuota? ¿Y cuánto le va a pagar a la Argentina? ¿Toda la cuota? ¿Cuánto es toda la cuota? ¿El 100%? Ah, entonces a los buitres le tenés que pagar el 100% ¿Me entienden la locura? O sea, esto es lo que dijo ayer Griesa Si pagaron la cuota entera, a los dos pagaron el 100% Porque lo que importa es el porcentaje ¿Cuánto es la cuota? El 100% de lo que debías de la cuota Claro, es como si vos fueras a pagar la cuota y decís, no, está bien, esta cuota te la pago la mitad No, no, vos le pagás el 100% del cupón que vence Eso es 100% Ok, a los buitres hay que pagarle el 100% Ya, eso es lo que salió en el fallo ayer Esa es la locura Ministro, yo quería preguntarle Porque creo que a veces se pasa por alto ¿Por qué hay un juez en Estados Unidos que interviene? Es decir, ¿cómo fue el proceso por el cual Argentina, digamos, en algún sentido Cede soberanía y está... Es muy buena tu pregunta La verdad es que si estamos involucrados en este tipo de procesos Es porque en algún momento, en la década del 90 Cuando se generaron los bonos que después se defaultearon en el año 2001 La verdad que los contratos a partir... Porque en definitiva los bonos no son más, ni más, ni menos que un contrato Un contrato entre un emisor y muchos tenedores que... Pero en definitiva es un contrato Esos contratos contenían cláusulas de sumisión a la jurisdicción de un tercer país En este caso de Nueva York Pero Alemania, Londres, Italia, etcétera, etcétera Que eran realmente beneficiosas para los acreedores Es el consenso de Washington en su mejor expresión O sea, a ver, tenemos que darle certeza y confianza a los acreedores En todo sentido Tratado de inversiones extranjeras Los bonos tenían que ser en ley de Nueva York CIADI, ley de Nueva York Y además darle la mayor cantidad de seguridad Desde que si algo sale mal Todas las reglas están a su favor Bueno, de eso se trata y de eso se agarran hoy Los buitres que aprovechan estas cuestiones Porque ya digo, más que inversores institucionales financieros Los buitres son grandes bufetes de abogados, digamos Que toman estas cuestiones y aprovechan al máximo Todas las posibilidades que, la verdad, que en un paradigma distinto se dieron El origen de esta cuestión en definitiva está ahí En un paradigma de acumulación financiera Muy atado al mercado, muy especulativo Que cambió diametralmente a partir del 2003 Pero este gobierno, como en muchos otros ámbitos Lidia con las consecuencias de lo que heredó Y va solucionando los problemas, sí Ustedes anunciaron que van a apelar esta decisión de Griesa, ¿no? El lunes ¿Cuáles son las instancias y los tiempos que suceden a esta coyuntura? Otra muy buena pregunta, gracias Porque el titular inmediatamente Yo hoy empecé diciendo eso El titular inmediatamente fue Griesa ordenó pagar a la Argentina Creo que 1300 millones de dólares El 15 dice La verdad que Griesa no ordena nada Porque en la instancia procesal en la que estamos En la instancia procesal en la que estamos La misión o lo que tenía que hacer Griesa Lo que hizo anoche Fue clarificar dos cuestiones Que la Cámara de Apelaciones Le pidió que clarifique Desde mi punto de vista No clarificó absolutamente nada Al contrario, ratificó lo que ya había dicho Pero que clarifique dos cuestiones Y después le vuelva los antecedentes a la Cámara Con lo cual Ahora lo que ha sucedido Es que la Cámara cuenta Con estas aclaraciones de Griesa Y por eso nosotros dijimos Que el lunes vamos a estar en la Cámara Apelando esa interpretación que hizo Griesa O esa orden de Griesa La verdad es que Esto tiene una instancia en la Cámara Que involucra No solamente la apelación de Argentina Y eso tiene que ver con Presentación de documentación Por eso creemos que Más actores se van a presentar Con la Cámara Audiencias orales Eso va a terminar en un fallo Que eventualmente Es pasible Es posible de que Argentina Apele a su vez Ante la Corte Suprema de Justicia De los Estados Unidos Por eso yo decía Vamos a seguir Con nuestros argumentos Hasta las últimas instancias Confiamos Esta apelación Que se va a hacer el lunes ¿Frena lo que se llama Default técnico? No es que no A ver El punto es que Otra de las Otra de las De la intencionalidad Que tiene esto Argentina va a entrar En default técnico De Boneri Bueno Yo explicaba hace un tiempo Eso no es inocente ¿Por qué? Porque Yo lo decía hace poquito Existe La sospecha De que El resultado Esperado por los buitres No sea solamente Un fallo favorable O no sea Ni siquiera Un fallo favorable Sino Una Algo que pueda Calificarse De alguna manera De default técnico Y entonces usted me dice ¿Pero para qué? Si en definitiva Estos tipos lo que quieren Es cobrar Bueno Existe En este mercado Financiero Que no paga De Que permanentemente Busca Sofisticarse Cada vez más Existe lo que se llama El Credit default swap Que es algo así Como un seguro Contra default De soberanos Entonces ¿Qué pasa? Si alguien dice Que Argentina Queriendo pagar Pudiendo pagar Por alguna razón No paga Esto se considera Default técnico ¿Y qué pasa si Gatilla los seguros? Entonces Según Esta línea De sospecha Estos buitres Los que tendrían Es más interés En una declaración De default técnico Que en cobrar ¿Por qué? Porque el default técnico Les gatillaría Los seguros Se presentarían Por la ventanilla Que si les van a pagar Que son Los que le vendieron El default técnico Como Argentina No le van a cobrar Se presentan La ventanilla Del banco Y cobran El 100% De sus acreencias Entonces Esa es la La estrategia Bueno Vamos a otro Conflicto internacional Mirtelegrán Versus El Banco Mundial Mirtelegrán Versus El Banco Mundial Mientras grababa El final de la dueña Un día Yo no estaré más Pero seguiré siendo La dueña La dueña Es la dueña Mirtelegrán Tuvo tiempo De realizar Declaraciones Que la ubican En las antípodas Del Banco Mundial Organismo Al que imaginamos La diva Admira Me había el otro día Con Beto Cacela Diciendo que usted Cree que Cristina Granada de Kirchner Ganaría otra vez Las elecciones Porque hay más pobres Que ricos Si los pobres La votan a Cristina Porque hay más pobres Que ricos Si los pobres La votan a Cristina Hay que decir que Cristina Ganó con el 54% De los votos Y además ganó En todos los centros urbanos Hasta la propia Ciudad de Buenos Aires Fue la candidata Presidencial con más votos O sea La votó Las clases populares Y también la clase media Seguramente También es algo Que está muy instalado Que la clase media Está en contra de este gobierno Está muy instalado Y me parece que es un error Como decíamos Legrán no tuvo en cuenta El informe que días antes Presentaba el Banco Mundial Tan a tono con el de la Cepal Que depende de la ONU El gobierno Ha llevado políticas Que ha logrado Esto no lo digo yo Marcelo lo puedes poner En tu informe económico Del diario Clarín Del Banco Mundial De ayer Donde el presidente Del Banco Mundial Dice que la Argentina Es el país Que más incorporó Clase media En los últimos nueve años A ver en el informe Del Banco Mundial Por acá En Argentina y Brasil La disminución De la desigualdad De los ingresos Contribuyó sustancialmente A la expansión De la clase media Es un dato que Bueno lo habrá chequeado El Banco Mundial Pero se desprende Claramente Y es absolutamente Verosímil Con el dato que dio La Cepal Hace poco tiempo Y es que En América Latina Mejor dicho La región Está creciendo Por primera vez En 200 años Sin desigualdad Entonces eso Naturalmente lleva Que haya un aumento De la clase media El índice Gini Que es el que mide El índice De la desigualdad social De verdad Hay que destacar esto Está chequeado Que dice que En los últimos 8 años El índice De desigualdad Casi un 17% Esto es Importantísimo La redistribución De la riqueza Bien aplicada Habla de este Índice Esto desbarata Los dichos De Mirta Y responde La pregunta Que Beto Cacela Le formulara Hace dos semanas Usted tiene una raíz gorila ¿Gorila? Sí, pero no Pero no No gorila Por formación O de que por ahí Prefiere algo más conservador No, no Esto no gorila De que usted No, no Esto sí me suena Haberlo dicho Yo soy de centro No, no, no De centro Sí, sí, sí No, no, no No, no Gorila en absoluto A ver Pero no me diga gorila Porque no me gusta Ni fascista tampoco Yo no soy ninguna De las dos Estoy reconociendo algo Que alguna vez yo sugerí Yo lo gote a Perón muchas veces Muchas veces ¿Qué cosa? Lo voté a Perón muchas veces ¿En serio? Sí, sí, sí Sí, señor ¿Cree que Cristina Fernández de Kirchner Ganaría otra vez las elecciones? Porque hay más pobres que ricos Y los pobres la votan a Cristina Usted tiene una raíz gorila ¿Gorila? Sí, pero no Pero no gorila Es eso Y después pasé Porque fui dos días seguidos a Ezeiza Y vi a uno que estaba ahí en una esquina Merodeando, mirando Y dije Ese es chorro Ese es ladrón Y dije Ese es chorro Ese es ladrón ¿Gorila? Sí, pero no gorila ¿Vos también sos cabecita negra? Porque sos del interior de Santa Fe Sí Con este color de pelo Cabecita negra Queda medio raro Con este color de pelo Cabecita negra Queda medio raro Soy más rubia Me puse un poco más rubia el pelo Me dio el pelo muy oscuro Yo soy rubia Porque soy rubia De afuera y de adentro Yo soy rubia Porque soy rubia de afuera y de adentro ¿Gorila? Sí, pero no gorila Este es palazo a la tanqueta Termina de explicar el matete ideológico de Legrand Revista viva de Clarín Entrevista a Mirta Legrand ¿Qué idea tenía de lo que pasaba durante la dictadura? Legrand Igual que todos los argentinos Pero, ¿qué iba a hacer? ¿Iba a salir a luchar? En 678 me acusan mucho Porque yo soy anticomunista En 678 me acusan mucho Porque yo soy anticomunista Pregunta final ¿Esta cacerolera sintetiza el pensamiento político de Mirta Legrand? Este gobierno fue hace pocos meses votado Y fue votado por el 54% Flaco, clientelismo político Se compraron a todos los piqueteros Y aparece gente que es del conurbano Que son hijos de extranjeros Les dan casa, comida, colegio, ropa y hospital Les dan casa, comida, colegio, ropa y hospital Bueno, ya no se puede vivir Les dan casa, comida, ropa, hospital No, se quiere ir a Barcelona Hay que creer en todo lo que dice el Banco Mundial Aunque sea bueno, cuando es bueno, cuando es malo No, no, porque la verdad es que Como todo organismo internacional Tiene a veces Tiene normalmente una visión sesgada Lo que pasa es que hay veces Donde la realidad Supera cualquier posibilidad de visión ideológica determinada O sea, normalmente Esos organismos están cortados por la tijera del consenso de Washington Y hay incluso aunque ha habido ya Algún aire fresco que ha corrido en algunos casos Hay veces que uno se asombra Pero porque sabe de dónde vienen Se asombra de algunas autocríticas Lo que pasa es que hay veces que La realidad no puede ser tapada por una visión ideológica determinada Y entonces aparecen informes como estos y otros Claro Y la Cepal Digamos, el Ministerio ¿Con qué? ¿Con qué datos se trabaja? No, la verdad La Cepal tiene otra característica Un organismo regional Mucho más consustanciado Con la realidad de la región Con una dirigente impresionante Que es Alicia Bárcena Digamos, tiene otra lógica Y después hay otros Hay muchos otros organismos multilaterales Dentro de la UNASUR Por ejemplo, incipientemente Se están creando lugares de estudio Que están desde una visión Desde la propia región Una visión mucho más balanceada Es imprescindible, ¿no? Ana, ¿cómo viste ese informe? Y la cuestión esta de los pobres Y las clases menos Yo quiero aclarar que yo soy rubia de afuera nomás Porque esto es teñido Ay, qué desilusión Qué lástima, ¿no? No como Mirta Una pena, intento, pero no me sale Y veo que el informe está buenísimo Porque se ven las propias contradicciones Tremendas de esta señora Y que ya no son contradicciones Porque ya todos sabemos Cómo es la situación Respecto a que a Cristina La votan los pobres Tú lo decías por algo serano Creo que yo cuando era chica Por lo menos que en casa Siempre se hablaba mucho de política Y mis viejos siempre han sido Muy comprometidos políticamente Con la izquierda fundamentalmente Yo me daba cuenta Que los más necesitados No necesariamente votaban A los países que más A los países, perdón A los gobiernos que más los defendían Creo que históricamente Fue al revés Que está empezando a pasar esto En América Latina Habla muy bien de los gobiernos Que ahora están Por ejemplo, yo en Uruguay Lo voté al Pepe Mujica, ¿no? Y que el Frente Amplio haya ganado Con la ventaja de votos Que también ganó Donde veías carritos Que juntan la basura todavía Con las banderas del Frente Eso era histórico Fue histórico Nunca pasaba eso Creo que la falta de educación Y la falta de posibilidades Y qué sé yo Enquistaban sistemas políticos Que no ayudaban justamente A los más necesitados Sino que sostenían un sistema Donde haya más pobres Mano de obra más barata Y sea funcional A un capitalismo feroz Entonces creo que Latinoamérica Empiece a marcar un poco Las reglas de juego A nivel mundial Yo en macroeconomía Eso no entiendo nada Del parapeto Del fufu Nada Pero veo Con alegría Que podamos empezar A poner un poco Nosotros Como latinoamericanos Las condiciones Las reglas Y empezar A que sea La oportunidad Y la igualdad En todas las clases sociales Ojalá se pueda dar Más comida Más hospitales Más ropa Más todo Mirta de Gran Mirta de Gran Al kirchnerismo Al kirchnerismo Pensar que Cristina Kirchner Ganan las elecciones Por clientelismo político Es una traba Cuando se parte De un mal diagnóstico Se parte el diagnóstico La Argentina No cambió El banco mundial Dice Se duplicó La clase media Pero el sentido común De derecha Dice Argentina Sigue siendo lo mismo Sigue siendo mejor Cuando se dice Por ejemplo Hay que vivir como en Europa Y uno prende la televisión Mira lo que pasa en Spa En Madrid En Barcelona En Atenas Dice Yo no quiero vivir como en Europa Me gusta más dentro de todo Con todos los problemas que tenemos Vivir acá Entonces esa negación sistemática Ideológica Nunca ha habido en la Argentina Una derecha Más hiper ideologizada Y negadora De las realidades Que todo el mundo ve No una realidad Que a veces Uno que está a favor de esto Exagera O tiñe De cierto romanticismo La realidad Que vive Que vive la inmensa mayoría De la gente Incluso alguna gente Que tiene cosas para protestar No puede comerse esta idea De que De que Cristina Kirchner Gana porque hace clientelismo No se sustenta eso Ahora yo quisiera No por defender a Mirta ¿No? Pero Una cosa son los Tapes de archivo Y otra cosa Es la declaración Que hizo ahora Ahora Por lo menos Lo que alcanzamos a escuchar Es que Hay más pobres que ricos Y los pobres la votan a Cristina No hablo de voto calificado Eso es casi una Descripción Que no sé si está Mal o es peyorativa Yo me detendría Ahí Lo que sí me parece Y ahí sigue entrando A la idea Del voto calificado Que se ha desparramado No solo en la Argentina Está circulando En la CNN En muchos lugares Es que por lo menos No sé si en esta región Lo que ha habido Y siguiendo con el dato De la Cepal Es que además de que Decreció la inequidad También no es solo económica La inequidad Que decreció Me parece que también Decreció la inequidad cultural Y que hay mucho desconocimiento De las clases populares Me parece que Hay muchísimos sectores populares Que le pueden dar lección De política A muchos sectores De clase media Mirta La dejo a Nora ya Pero Mirta no dice nada Que Macri ganó En los sectores más pobres Macri ganó No, pero Mirta Lo que tiene es esto Es el sentido común Como decía Mocca De derecha Y creo por eso es interesante Molestarla a Mirta Digamos Porque es paradigmática Me parece que es más elemental El mismo discurso De Bartolomé Mitre ¿No? El discurso que Sí, más especificado Más especificado Pero es la misma línea argumental Es Es Gana porque Los pobres Los llamativos Que cuando Antes Decía Ana Los pobres En este momento De la historia latinoamericana Se puede decir que Los pobres están votando A gobiernos que se les parecen Como decía en su momento Kirchner, Lula Y lo que vivimos en la Argentina Cuando históricamente Habían votado muchas veces A gobiernos que Los perjudicaban Ahora Cuando los pobres votan A gobiernos que los benefician Lo hacen Porque no saben votar Por interés Sí, porque no saben Porque los están usando Cuando votan Contra sus propios intereses Es un voto más inteligente Hay un concepto Que se hizo Que todos lo sabemos Pero Quienes se consideran Los dueños del país Creen que son los que Tienen que gobernar Y sí Ese es el concepto Sí, lo gobernaron siempre Vamos a Un informe Que tiene que ver Con el paro extorsivo Del otro día Y la represión europea Ahí lo vemos Piquete extorsivo Cacerolazo Y represión en Europa La violencia Siempre ligada A la derecha Es así Mientras la Europa Que sigue ajustando Responde con represión Al creciente Descontento social Aquí Por el contrario No es el gobierno Sino los organizadores De las protestas Quienes utilizan La violencia Los medios Hegemónicos Ignoraron por completo Los destrozos Aprietes Y amenazas A bares Y medios de transporte Tan en sintonía Con los anuncios De los dirigentes opositores Nosotros Hacemos esto De manera Absolutamente pacífica Ingresaron Cinco, ocho personas Acá adentro Amenazándome Que si no cerraba Iban a romper Todo acá dentro del bar Chicos ¿Por qué están cerrando La presión? Porque están rompiendo Vidrieras De acá en la esquina Se rompieron Amenazaron Acá al lado Nosotros Hacemos esto De manera Absolutamente pacífica Bajaron de un micro Alrededor de 20 personas Y fueron pasando De un bar al otro Rompiendo Y destrozando Como el bar De acá enfrente Realmente estamos Atemorizados Yo tengo derecho A trabajar Como ellos tienen derecho A parar Paro en el Sarmiento Cortes en la línea Mitre Y en la línea Roca Y el tema De los señaleros En todas las líneas Eso genera Dificultades Para correr Los servicios Es decir Demoras en todas las líneas Va a ser un caos Sí Ese es el objetivo Ese es el objetivo Básicamente Del paro Tipo 10 de la mañana Se bajaron de micros 3, 4 personas Y nos obligaron a cerrar ¿Qué? Digamos ¿Cuál fue el argumento? Que era un paro Y que teníamos que acatarlo ¿Y se identificaron? ¿Dijeron de dónde venían? Sí Las remeras Decían sindicato gastronómico Te asusta Secretario general De la CTA Pablo Michelli ¿Qué tal? Pablo Buen día Bueno Pablo Pablo Pero Pablo Me extraña Escuchar tu opinión Esa ¿Por qué? Porque es libre Cada uno hace lo que quiere ¿Cómo cada uno Salud quiere? Porque es libre Cada uno hace lo que quiere ¿Cómo cada uno Salud quiere? Pero y por supuesto Hay gente que tiene ganas De no adherirse Porque por X motivo Porque cree que no hay motivo Y tiene ganas de ir a laburar Ustedes no le pueden impedir Pablo Si quiere ir a trabajar A toda costa Más allá de De los piquetes Todo siempre encuentra La manera de hacerlo Y de poder resolverlo Algunas líneas de colectivo Quisieron trabajar Pero no pudieron Bueno por ejemplo Esto sucedió Para la línea 126 Donde denunciaron Roturas De algunas unidades Se ataque A algunas unidades Una clara demostración De los destrozos Aquí está Se ve en este ómnibus De la línea 126 Quien quiere ir a trabajar A toda costa Más allá de De los piquetes Todo siempre encuentra La manera de hacerlo Y de poder resolverlo Entraron directamente Un grupo de personas Y dijeron que cerremos Que nos vayamos Que no podemos trabajar No nos dejaron hacer Absolutamente nada Ahora también es cierto Que si hay un paro Hay un paro Esta convocatoria Es de la CGT Moyano Para resumirla Y la CTA De Michelli Los trabajadores De la CGT Caló Más la CGT Yasky Representan El 73% De todos los trabajadores Y la CGT Moyano Y la CGT Michelli Representa el resto O sea El 27% De todos los trabajadores ¿Cómo logran El éxito De que paren todos Si todo El 73% restante No convocó ¿Cómo logran Que en realidad Parezca Que la huelga Ha sido un éxito Cortando los accesos Claro Haciendo piquetes Perdón Y sombrando miedo también De esto Los medios dominantes Nemo Tampoco contextualizan Los reclamos de Moyano Es que hablar De la Europa de hoy Y la Argentina De 2001-2002 Desmorona su estrategia Cuando uno Hablaba de lo que eran Los paros Que hacía ese sector En los años 90 Nos acordábamos No era por cuestiones Que teníamos El 20% De desocupación Cuando había grandes sectores De la población Que se iban a la pobreza Lo que estamos esperando Es poder conseguir Una bolsa de comida O algo Como para poder Sobrellevar esto No hay trabajo Eso es lo que pasa Toda una radiografía De un país diezmado Por la pobreza Esto es una demostración De que la sociedad Argentina En su conjunto Le ha dado Un mensaje Al gobierno Decirle Basta con este Modelo económico De hambre Y de miseria El 20% De desocupación Cuando había grandes sectores De la población Que se iban a la pobreza Pedir por la suba De los mínimos No imponibles Impuestos De las ganancias Prácticamente es una novedad mundial Está agobiada la gente De esta extorsión Que es el impuesto a la ganancia Basta con este modelo económico De hambre y de miseria Ellos se tienen que hacer responsables De los permanentes despidos De la baja de los salarios De los empleados estatales El impuesto a la ganancia Que afecta ya a cada vez más gente De los 55 chicos Que mueren por día Está agobiada la gente De esta extorsión Que es el impuesto a la ganancia Francamente Cuando uno escucha A Michelli Hablar de hambre en la Argentina Y pedir por la suba De los mínimos No imponibles Impuestos a las ganancias No vamos a ponernos a discutir Qué es más importante Si circular o comer Para nosotros Lo más importante Es comer en nuestro país Cuando uno escucha A Michelli Hablar de hambre en la Argentina Y pedir por la suba De los mínimos No imponibles Impuestos a las ganancias Prácticamente es una novedad mundial Volviendo a los episodios De violencia No es casual Que siempre aparezcan En las marchas opositoras Y jamás en los actos kirchneristas Como bien señalara La vieja nueva voz Matías Castañeda Por supuesto Que la Corpo Ha ignorado O minimizado Que en los cuatro cacerolazos Hubo agresiones A diferentes medios A siete diferentes En el último Pancartas llenas de odio E incluso El mensaje mafioso Del macrista ritondo ¡Muy bien callada! El mensaje mafioso ¡Canche! ¡Canche! ¡Canrón! ¡Buenotos sizing! ¡Buenotosistry! ¡Buenotos máximos! ¡Buenotas que no se le gola! ¡No se le gola! ¡Buenotos incarceration! ¡Buenotos sf Beyrerent con aclarando! ¡Buenotos básicos! ¡Buenotos année! ¡Buenotos más mercados! ¡Buenotos tam 8333 주고ijo! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Ey! ¡Que no hace aquí! ¡Para nada! ¡Pienes, pienes! ¡No, no, chico! ¡No, no, no! ¡Vos no sos periodistas! ¡Vos laburás para el régimen! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Cómate, acá! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Hijo de puta! ¡Tranquilo! Pasá, dale, pasá, fraco, pasá. No, 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 no. No estoy preguntando, no me insultes. ¡Autoritario! ¡Autoritario! ¡Hemos quedado, puto! ¡Autoritario! Robaron el micrófono. Yo no sé para quién juegan, pero a mí me acaban de pegar una patada con el micrófono en la boca. Quería preguntar en relación al 8N, un cartel firmado por la agrupación Solano Lima, que usted lidera, donde estaba colgada en la horca la presidenta de la nación, Cristina Kirchner, Vudú, Garre, Aníbal Fernández. Ven, acá está. Sí. Me tomó mucho la atención esto. Todo cercado, ¿no? Vi muchos carteles con los que uno está de acuerdo, con los que uno no está de acuerdo. Esto es una agrupación, ¿no? Sí, la Solano Lima. ¿Cómo explica esto? Fue una caracterización y a mí no me parece de buen gusto, ya se lo he dicho a ellos. ¿Lo vio? Yo no lo controlo, yo la verdad que no lo controlo. Cuando lo vi, le dije que no me parecía de buen gusto. ¿Usted lidera esa agrupación? Yo no lidero, yo no lidero propuesta peronista. José Chavo Ramelo es, digamos, el factotum de una ciberorganización, porque por ahora me parece que es solamente eso, que se llama la Solano Lima. ¿Nosotros trabajamos con Cristian Pitón? ¿Usted lidera esa agrupación? Yo no lidero, yo no lidero propuesta peronista. Por suerte, la violencia no cotiza, y hasta la esposa de Solano Lima huye espantada del modelo y los modales de los dirigentes de Clarín. Twitter de la pipi. Pobres Macri y Ritondo. Parece que no merecen que sus jóvenes pro se llamen la Solano Lima. Ustedes saben que hay una agrupación de militantes del PROS que lleva el nombre de la Solano Lima. Munira Mura, que es la viuda de Solano Lima, quien fuera vicepresidente de Héctor Campo. Y vamos a preguntar, ¿qué opinión tiene usted? Un absurdo total, y además se me ha podido dar una figura como el doctor Solano Lima, que no podría estar con ellos jamás. El doctor Solano Lima estaría totalmente de acuerdo con la presidenta y con la agrupación de jóvenes de la Cámpora. Pero ocurre que esta gente se apoderó del personaje y de ese desastre, porque está hablando en contra del gobierno, en contra de la presidenta, en contra de la Cámpora, saca fiches. No, no, no. Estoy totalmente de desacuerdo. Solano Lima quería una mujer en el poder y una juventud militante. O sea que se sentiría muy cómodo con esta... Y esta gente estaría feliz. Twitter de Laura Petrone. Buscándole nombre a la Solano Lima, aporto La Mañeto, que me parece muy coherente. Twitter de Ramiro Unamuno. La Tata Joffre. Twitter de Fernando Amato. La Harvard. Ministro, ¿qué lectura hiciste del otro día del paro, piquete, apriete, todo esto? Mirá, yo creo que tiene que ver, me pareció que tiene que ver con cuando las agendas políticas personales se confunden o dejan de lado las agendas de los representados, digamos. Yo creo que la gente tiene otras preocupaciones, tiene en su cabeza, digamos, tiene más que ver su agenda con decisiones como la que toma la presidenta de la no aplicación de ganancias al aguinaldo. Que en definitiva tiene que ver con más consumo, con más mercado interno, tiene que ver con las fiestas, con unos mangos más para el asado, para los regalos, para el arbolito. Pero me parece que va por ese lado y no por el piquete, el amedrentamiento, como para tapar esa otra agenda que me parece la más relevante. Ana, vos entuviste mucho por España, te habrán quedado por allá amigos y ahí veíamos un poco qué te cuentan de allá y cómo lo vivís vos desde aquí, comparás. Lo vivo como con mucho dolor ver el retroceso que ha caído la sociedad española con Rajoy en el gobierno, ¿no? Creo que es terrible que España es un país que ha estado, ha pasado muy mal, que un poco son independientes de la monarquía absoluta más o menos como nosotros. Tienen 200 años de que la monarquía no tiene, no ejerce más el poder como gobierno, sí, como otro tipo de poder. Pero después tuvieron a Franco, es una sociedad que me da como un miedito porque la democracia creo que es el mejor sistema que podemos tener para estar todos representados, para generar nuestros propios gobiernos, nuestra vida, nuestro país. Y creo que con Rajoy se ha retrocedido mucho, ¿no? También toda la crisis europea que trasciende puntualmente lo de Rajoy. Pero en definitiva, por ejemplo, desde lo personal estuve ahora hace poquito y hablé con muchos artistas y amigos que tengo allá. Y lo primero que se recorta es la cultura, todos los apoyos a lo que es la música, las artes en general, etc. Que España era muy bueno en eso, con los gobiernos anteriores, sobre todo con el gobierno de Zapatero. Había muchísima ayuda a todos, festivales del pueblito, de esto, de lo otro. Eso es lo primero que se ve. Después se siente también como esa cosa de desesperación, de gente que está literalmente en la calle. Hay muchos desocupados y sobre todo jóvenes, creo que en 25, no sé cuánto estarán ahora. Es un disparate. Nosotros, por ejemplo, en Uruguay estamos ahora entre un 5 y un 7%. Ahora en verano hay más ocupación por el turismo y todo eso. Que son cifras históricas también para nosotros, desde los años 60 que no estábamos en ese nivel de desocupación. Entonces decimos, opa, ¿qué está pasando con los modelos que tanto seguimos, que tanto nos miramos como en los espejitos esos? Me da un poco de miedito. Sobre todo en España el voto no es obligatorio. Entonces, no sé quién vota. Vota la derecha, votó ahora, con esa disciplina también de la derecha. Han ido a votar y los otros no. Hubo mucha gente indignada, que es muy válida el reclamo de los indignados. Es muy a tener en cuenta, muy a escuchar. Pero creo que a partir de esas propuestas hay que construir hacia un sistema que te represente. Entonces, indignate, pero anda a votar. Por lo menos, capaz no es exactamente el que te está representando a vos ahora en este momento 100% lo que pensás. Pero por lo menos votá lo menos malo, a lo que te acerque un poco más a lo que son tus ideales. Después se irá construyendo. Bueno, vamos a hacer un corte, pero después del corte justamente la tenemos aquí a Ana Prada y nos va a estar cantando alguna cosa. No se lo pierdan, ya venimos. La netbook está buenísima, pero sin vos no es nada. Como vos sos único, tu netbook va a ser única. Compartila, disfrutala, cuídala mucho también. Y no te olvides de registrar tu compu. Así vas a tener soporte técnico y más seguridad en caso de perderla. Lo haces entrando en www.conectareigualdad.gov.ar Anses. Con nuestros chicos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación.